Cocina de Armando presenta Costillas de cerdo agridulce Los ingredientes que vamos a utilizar son Un costillal completo de cerdo Media taza de salsa de soya Media taza de salsa oisin Media taza de vino tinto Media taza de vinagre de arroz Media taza de miel Una cucharada de ajo en polvo Y una cucharada de 5 especies chinas Que son anís, canela, pimienta, hinojo y clavo En un bol vamos a proceder a integrar Todos los ingredientes de esta receta Lo vamos a mezclar bien Para preparar nuestro marinado de las costillas Es importante que las costillas estén cortadas De forma individual Una vez que las costillas estén con el líquido Debemos taparla con un papel film O bien lo pueden meter dentro de una bolsa plástica El marinado ideal es de 12 horas Transcurrido el tiempo de marinado Luego vamos a colocar nuestras costillas en una bandeja para hornear Preferiblemente que tengan la parte del hueso hacia abajo Luego vamos a colocarle la totalidad de nuestro líquido de marinado Y lo vamos a cubrir con papel de aluminio Para luego llevarlo al horno Que ya está previamente precalentado a 350 grados Fahrenheit El tiempo de horneado es de aproximadamente una hora Lo importante es que ya podamos ver Que el hueso se comienza a desprender de la carne Luego vamos a retirar las costillas de la bandeja de horneado Para poder extraer el líquido completo Lo vamos a colocar en una sartén Seguidamente devolvemos las costillas a la bandeja de horneado Y le colocamos solo unas 3 o 4 cucharadas de líquido encima de las costillas Luego la vamos a llevar nuevamente al horno Esta vez descubiertas o destapadas Por un lapso de 35 a 45 minutos O hasta que estén doradas Vamos a llevar la sartén a la hornilla Y la vamos a colocar a fuego alto Una vez que comience a hervir Con la ayuda de una cucharilla Podemos comenzar a desgrasarlo Quitarle el exceso de grasa Que es fácil hacerlo en este momento Vamos a dejar la salsa en fuego alto Hasta que se reduzca y espese a la contextura que deseamos Una vez que nuestras costillas estén doradas Las extraemos del horno Y a este momento nuestra preparación ya está lista Solo falta bañarlas con la salsa Espero que les guste esta receta Y sobre todo que la puedan repetir Y disfrutar en compañía de familiares y amigos Si te gustó este video dale me gusta Y compártelo con tus seguidores Y sígueme en las redes sociales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!